Se llama LVKX99BS Eso lo que hizo fue... J88R8IN Eso lo que hizo fue conectar el teclado Y meterle 4 cabezazos Y el dijo, me gusta, ya está Dios mío, si tuviese granada de impulso Dios mío, qué tensión, qué tensión DPS DPS Narada ¡Gracias! 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 139 metros Creo que ese es el tiro más largo que yo he hecho Y si, se queda muy poquita No sé cuál es el mejor mincuado, que es peor, así que no. Digamos que el récord mundial creo que es 300 y peco. No voy a tener que salir grande. Créeme que si, es mucha distancia. Quedan dos personas. A cuatro personas en un momento. Qué carajo. ¿Cómo así? Sí. En la escuadrón todos hemos estado unidos y... Un huevona. Pobrecito. Un abrazo. Marica, ¿dónde están los que quedan, huevón? Estoy viendo a uno pero no veo al otro. Estoy nervioso, estoy demasiado nervioso. No sé dónde hace. Mal. Ab right... ¡Gracias! ¿There es donde está? ¡Ahí está! ¡Ah!¡¡Mamon! ¡Mamon! ¡¡Mamon! ¡¡¡Mamon! ¡¡Mamon! ¡¡Giiiiii!!! ¡Mamon! ¡Mamon! ¡Ey! ¡Ey!